Pues si mamacita Ya Si, si, si Dele, dele Ya Ya Esto Miguel Quieres una olímpica Agarrarse de esa ¿Dónde viene el Ipe? ¿A dónde viene el Ipe? Ay Dios mío Y hasta allá atrás había quedado Paterna Subámoslo en aquel de llave Subámoslo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Unos cuatro Vamos En ese está bueno En ese está medio En ese está medio Pero con tu peso hace que este te agarra Y hace unas pechadas ahí en el aire Va a ser el primero en hacer eso El diablo Se quiere tirar y hacer tres pechadas Así ¿Ajá? ¿Hacer pechadas ahí? Pechadas en esa vez Pechadas Si Desde ahí Te tirás ¿Y las haces? Te tirás Te agarrás Y hace esta tres pechadas Ajá Y nada ¿Ah? Espérame No, tienes que ir yo solo siento yo Esto Pucho Te estoy Se lleva el niño El niño El niño Lo llevó ¿Hél lo llevó? No te confías de esa rama Que está aquí pudrida ¡Ay, espera! ¡Tirate! ¡Tienes que tirarte! ¡Bien! ¡Bien, bozojato! ¡No, ando lisa las manos! ¡Enséñale, Miguel! ¡Enséñale! ¡Muy yo si era aquel de llave! ¡Es que aquí está muy delgado y este va a quebrar tal vez! ¡Bien! ¡Fechada, paterna! ¡Fechada! ¿Quién es la mejor? ¿Y cuál? En el de abajo donde tenía los pies Yo siento que ahí queda mejor ¡No, así no! ¡No, así no! ¡No, así no! Yo siento que ahí va a caer ¡El agua no va a pasar! ¡Ey, Gilo! ¡Súbase! Yo ahí siembro otro ¡El viejo te va a enseñar! ¡Calma! ¡Maitro! ¡Enséñale, paterna! ¡Den de allí salte! ¡Y hago unas dominadas! ¡La paterna! ¡Tiene miedo! ¡Explicarle que mi boca anda bien bruta! ¡Está bien que tiene miedo, dime! ¡Den de allí! ¡Den de allí tiene que saltar para agarrarse esa rama! ¡Para agarrar la mano! ¡No me puede agarrar alguno! ¡Tenés que saltar para calcular el salto! ¡Ajá! ¡Den de allí! ¿A cuál que le deja eso? ¡A aquel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está tieso! ¡Para cuáles todas las aguantas! ¡Bien! ¡Tenés que agarrar impulso! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Pero va a caer también conmigo! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Tenés el impulso! ¡Venís! ¡Y saltás! ¡El viejo! ¡Yo pensé que le iba a ganar! ¡Ay Dios viejo! ¡Dale diablo! ¡Dale Miguel! ¡Hágalo un chorro! ¡Vámonos! 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 ¡Soltáte! ¡Soltáte! tírate sentate 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 la terna e vamos tíremolo vamos tíremolo 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 yo para el moti grasa para allá Délefilo Ahí voy Es que tenga miedo, boli Que lo saca Ahí está la pata Vámonos Busquemos la derecha Busquemos la derecha La derecha Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está, despierta Ahí está, despierta Ahí está, despierta Gracias. La huente te va a tirar en el chiflón. Viene la huente, viene la huente y la huente y llega. Agarra, 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 agarra. Y se va, se va, se va, se la lleva. Viva. 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 Verde, mira, señora, afecta. Viva. 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 A ver se van a tener los bichos. ¿Te van a enseñar yo como? Sí, enséñale yo. Claro, primero haces un águila. Así, ve. Mira ahí. Así, mamá. Hágame el águila. ¿Qué le quedó? Es que allá me di un solo con el brazo aquí. Yo ahí pasé pegando unas piedritas. Mira el chichón se me hizo. ¿Me tiro? Sí, el águila. Ahí la van a sostener los bichos ahí abajo. ¿Cómo el águila? Así como la pique. ¿Cómo la pique? ¿De lado? Así como tiro el viejo. Eso. Bombita. Vamos, vamos. ¡Foi va! ¡Tírese! No va a tirar. ¡Ay, Dios! Este fue, hijo. Más que dos minutos estuve esperándolo ya. ¿Estás golpeado, don P? Yo medio para retocando ahí. Yo ahí por empujar, ya. No puede nada, por empujar. Así me abrió, ve. Sí. Está serio ahí. Y démoslo ahorita aquí. ¿Aquí? Sí. Démosle. Vamos.